Perdón ahora, don Mateo, pero estoy buscando a Marcela. Justo ahorita me estaba yendo a buscarlo a usted. ¿Cómo? ¿No está Marcela aquí? No, no la ha visto. Y tenemos que encontrarla, pero ya. No, no, no entiendo qué pasa. ¿Entonces tu mamá murió? Sí, era una mujer muy débil, cayó en un círculo vicioso de una enfermedad tras otra hasta que murió. ¿Y qué enfermedad tenía? Tenía miedo a quedarse sola, esa era su enfermedad. Y bueno, necesitaba llamar la atención. Y como mi hermano se casó y se fue a vivir a provincia, pues yo tuve que hacerme cargo. Abandoné la universidad, perdí semestres, perdí amigos, perdí novias, perdí tantas oportunidades, perdí cinco años de mi vida y al final todo se fue. ¿Y entonces cómo fue que llegaste al Toscana? Bueno, ya sabes, buscando algún trabajo para mantenerme. Ya te imaginarás, con tanto semestre perdido, no era el mejor de mi clase. Tenía compañeros que rápidamente encontraron acomodo en bufetes importantes de abogados. Y yo, pues caí en el Toscana. Comencé a trabajar con Octavia y bueno. Bueno, ¿qué? Pues que pasó lo que tú ya sabes. Octavia no es una mujer tan mala como muchos y como ella piensa. Detrás de esa soberbia hay una mujer débil. Una mujer con gran necesidad de protección. Bueno, eso es lo que tú dices. No, 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 así es. Y yo me siento con la necesidad de protegerla, no sé si me entiendes. Pues sí, creo que sí. Lo que no entiendo es que tú por un asunto no resuelto de tu pasado, pues no puedes vivir tu presente. Y le hace tu presente como enamorarte, como ser correspondido, casarte, tener hijos. ¿Y todo por qué? ¿Para qué, Mauro? Inés, yo... Mauro, Mauro, Mauro. Perdóname, discúlpame. De verdad es que yo no tendría por qué estarte diciendo esto porque ni siquiera has pedido mi opinión, perdón. Ay, perdóname, es que... es que me da mucho coraje. Es que yo veo en ti un hombre... un hombre joven, un hombre guapo, un hombre que pasó toda la vida cuidando a su madre y que ya no está y que ahora le dedica todo el tiempo a una mujer, pues que no le da su lugar, que no lo ve como pareja, que no lo ve como nada. Bueno, si acaso como un sirviente. Cristian. Cristian, ¿qué te pasa? No puedes pensar en ella así. Qué sueño. Si a mi espalda me olvidas sales corriendo buscándote dónde esconder ese momento de quedarnos solos y quieres romper. Y cuando llega la noche me encuentro a solas conmigo. Llorar no me da el alivio ni tu silencio lo es. Por más que busco un motivo hoy sé que quieras huir pues ya tu amor es en mi espalda Yo no me arriesgo. Yo aquí me quedo. ¡Ay! ¡Cela! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! No quería mirar esto pero tú no me dejas otra opción. Si lo que quieras pero esto lo hago por tu bien. ¿Cómo te atreves a decidir por mí? Es que tú no estás viendo las cosas claras ese tipo te tiene toda mareada. ¿Y cuál es tu idea? ¿Si sabes que es un delito? No, mi idea es salvarte de ese tipo. ¡Te voy a meter a la cárcel por esto! ¡Cela, deja de gritar que no me dejas pensar! Quédate quieta y no me obligues a... ¡Eres una escufa y de un poco, hombre! ¡Ya baja la voz! ¡Auxilio! Si vuelves a gritar, te juro que te callo a puros besos. Prefiero callarme que me beses porque me das asco. Quiero dar las gracias. ¿Y yo a ti? Pero no me has contestado. Ah, por supuesto que sí. Ojalá que esto se pueda repetir. Perfecto. Bueno, me voy. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias por todo. Descansa. Dios santo. Alessandro está muy enamorado de esa mujer. Y me estoy temiendo que no solo sea capaz de enfrentarla, sino que va a buscar la forma de protegerla. Perdón ahora, don Mateo. Pero estoy buscando a Marcela. Justo ahorita me estaba yendo a buscarlo a usted. ¿Cómo? ¿No está Marcela aquí? No. ¿No la ha visto? Y tenemos que encontrarla, pero ya. No, no entiendo. ¿Qué pasa? Camilo me dejó una nota diciendo que lo perdonara porque esta noche se robaba a Marcela. ¿Puedo creer que el imbécil de suecado haya hecho esta locura? Por lo peor que se le puede ocurrir. Ese muchacho no piensa. Es tan acelerado como Marcela. Me da miedo que pueda ser una tarugada. No, no, no. ¿De qué está hablando? No, no me haga caso. No, 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 sí, dame. No, mejor vamos a buscarlos. No deben andar lejos. Camilo se llevó su caballo. Vámonos en la camioneta de la hacienda. No, 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 vamos por rumbos distintos. Será más fácil encontrarlos. Sí. Sí, vamos, pues. Sí. Por favor, Camilo, deja de hacer estupideces. Ya te dije que no hables, Marcela. Cállate, por favor. ¿De qué quieres que te diga cuando veo que estás cometiendo el peor error de tu vida? Cuando Alessandro se enteré de que no estuve, va a salir a buscarme por todos lados. Camilo, por favor, hazme caso, por favor. Eso es lo que menos me preocupa. Si nos busca, no nos va a encontrar porque vamos a escondernos muy bien. Camilo. Entonces tenemos que resignarnos a pensar que ese collar ya se perdió y que nuestro hijo siga casado con una ladrona. No, Silvana, ese no es el futuro que soñamos para él. ¿Hasta cuándo le va a durar la fascinación por esa maldita mujer? No sé, pero me está preocupando. No es que no confíe en él, pero es que sin conocer a esa muchacha yo no sé qué pensar, qué creer. Esa mujer lo tiene enloquecido, Silvana. Exactamente, y en ese estado cualquier hombre comete una tontería. ¿Ves? ¿Ves cómo no era mala mi idea de encerrarlo? Ay, por favor, Luciano. Alessandro no tiene ocho años. Esa no es la forma. Yo creo que tenemos que ir a ese lugar y conocer a esa muchacha en persona hasta que yo no la vea con mis propios ojos siento que estamos navegando a siedad. No, 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 yo lo veo muy claro. La mujer es una ratera y punto. Además, yo no tengo tiempo para salir de la ciudad ahora. Prefiero convencerte de que lo mejor es denunciarla. Claro, tú siempre con la espada desenvainada. Primero das el golpe y luego preguntas. A ver, ¿qué ganaríamos? ¿El desprecio de nuestro hijo? Bueno, con suerte no lo agradece a la larga, ¿no? Es que eres increíble. Tus soluciones son tan maliciosas. A ver, un momento, Silvana. ¿Qué crees que soy? ¿Un villano de telenovela o qué? No, pero tampoco eres ningún héroe que vino a ser el día, ¿eh? Tienes tantos defectos como tu hijo. ¿Y cómo él pierdes la cabeza cuando...? A ver, a ver, a ver, a ver. Explícame, ¿cómo fue que empezamos a hablar de Alessandro y luego pasamos a mí? ¿En qué momento me convertí yo en el malo de la historia? Desde el momento en que no creo que hayas pasado todo el día en una larga junta de trabajo. ¿Y qué hablaste con Octavio de cosas administrativas? A ver, a ver, Silvana. ¿Me sabes algo o me estás poniendo a prueba? Es el mismo patrón que seguías hace mucho tiempo. Cuando lo de... Ya, 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 ya. Por favor, por favor. Cuando tuviste tu aventura con Valeria. Ya te habías tardado, Silvana. Bueno, ¿por qué mejor no me dices cuál es tu duda y nos ahorramos todos estos rodeos? Mi duda es si la has vuelto a ver. Perdóname, perdóname, pero no puedo. ¿Qué pasa, Val? Eres mi niño en el teléfono. Me habló para avisarme que mi mamá acaba de morir. Val. No, Silvana, no la estoy viendo. Ni me interesa hacerlo. ¿De dónde sacaste esa idea? No sé. De estar pensando, de recordar el dolor y tantas situaciones. Que ya estaban superadas, mi amor. ¿De veras están superadas? Silvana, por favor. No quiero discutir contigo ahora, mi amor. ¿No crees que ya tenemos suficiente con lo de Alessandro como para ponernos a sacar a relucir el pasado? Perdóname. Yo estoy muy tensa y me dejé llevar, pero tengo tanto miedo de que algo así vuelva a pasar. ¿Y si tú te atreves? No pasa nada. Tú y yo estamos bien, muy bien. Nos ha costado mucho trabajo superarlo. Y sé que mi arrepentimiento no puede borrar los errores del pasado, pero yo te amo, mi amor. ¿Qué haces aquí, eh? Mi hija, me asustaron. ¿Qué haces aquí? Marcela no aparece por ninguna parte. Pues debe estar en el establo, ¿no? Digo, siempre está ahí todas las noches. No, en el establo no está. Y mírala ahora qué, sin sus luces. Pues debe estar en el gañinero. No, no, Alessandro ya la buscó allá. Y Rosa y yo ya la buscamos por toda la casa y no está. Quiera Dios que esté con Mateo. Tengo un dolor aquí en el pecho. Y a mí ya esto ya no le está gustando nada. Ay, ¿qué pasó? ¿La encontraron? Estaba con Camilo, ¿verdad? Camilo se robó a Marcela. ¿Qué? Mateo y yo la vamos a ir a buscar en la camioneta. Rosa, tráeme la escopeta de Marcela. Si encuentro a ese desgraciado, lo voy a matar. ¡Gracias!